Gracias, presidenta. El proyecto no sólo es respetuoso de la Constitución, también es razonable en términos democráticos y es fiel a los precedentes de este tribunal electoral. A continuación, explicaré brevemente las razones que se encuentran en él y utilizaré también una presi. Primero, el sistema mexicano no es de proporcionalidad pura. La argumentación de los recurrentes sostiene que debe existir una equivalencia total entre el porcentaje de votos recibidos por cada una de las fuerzas políticas que contendieron en la elección y las diputaciones que se le asignen. Su lógica es, si la coalición obtuvo el 54.69% de los votos, le corresponde exactamente el mismo porcentaje de curules en la Cámara, no más, no menos. A esto en la doctrina de la teoría política se le conoce como un sistema de representación proporcional pura. No obstante, la configuración del sistema electoral mexicano no es de este tipo. En México contamos con un sistema mixto con prevalencia del principio mayoritario, en el cual se admite un cierto grado de distorsión entre votos y extraños, dentro de los márgenes permitidos por la propia Constitución. Así, son 300 lugares de la Cámara los que se asignan a partir de los triunfos obtenidos por cada fuerza política en cada uno de los 300 distritos en los que se divide el país. Los otros 200 escaños se otorgan tomando en cuenta el porcentaje de votación obtenido por cada partido. Esto garantiza representatividad de todas las expresiones políticas, aunque no hayan obtenido el triunfo en sus respectivos distritos. Sin embargo, esta representatividad no tiene por qué ser exactamente equivalente al porcentaje de los votos obtenidos. Incluso, las propias reglas del sistema establecen que es jurídicamente válido que cada partido esté sobre o subrepresentado en ocho puntos en relación con el porcentaje de votación nacional que haya obtenido. Por lo tanto, la pretensión de los recurrentes de que se obtenga una Cámara de Diputaciones con una representatividad proporcional pura parte de una premisa falsa. Nos guste o no, nuestro modelo actual no es proporcionalidad pura, sino mixto. ¿Se podrá cambiar para 2027? Ciertamente sí, pero hasta entonces, mientras la Constitución, la ley y los precedentes no cambien, el deber de las autoridades electorales es el de aplicar las actuales reglas del juego. El segundo tema que es el límite a la sobre representación. Otro de los argumentos de los recurrentes sostiene que el límite a la sobre representación de cada fuerza política en la Cámara de Diputaciones debe entenderse a partir de la coalición por la cual compitieron y no por cada partido en lo individual. Debemos acudir primero a la literalidad de la norma. Al respecto, hay que destacar que las actuales reglas de asignación de representación proporcional para la Cámara de Diputaciones no son nuevas. La fórmula general establecida en la Constitución de los límites de sobre y subrepresentación data de 1996 y desde entonces ha referido que estos son aplicables a los partidos, no a las coaliciones. En efecto, el texto constitucional es claro y expreso al señalar en su artículo 54, fracción 5, lo siguiente. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceden ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento. Esta misma fórmula está prevista con esa misma redacción en el artículo 15, fracción 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Incluso esa fórmula también se retomó en el Acuerdo 645-2023 del Consejo General del INE, generado para establecer la forma en que se aplicaría la fórmula de asignación de representación proporcional en las elecciones de 2024, especificando que el límite de sobre representación aplica a los partidos políticos, no a las coaliciones. Todos los partidos políticos, incluyendo a los ahora recurrentes, tuvieron la posibilidad de impugnar dicho acuerdo y de hecho lo impugnaron en lo que creyeron conveniente. No obstante, no presentaron agravio alguno respecto de la forma de entender el límite de la sobre representación, por lo cual el acuerdo quedó firme en esa temática. De ahí que la normativa vigente y aplicable en este proceso en todos los niveles sea contundente, clara y expresa al establecer uniformemente que la verificación de sobre representación se debe realizar por partido político en el individual y no por coalición. Debemos también acudir a la interpretación histórica. Ahora bien, desde 2009 las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, han interpretado y aplicado la receta de asignación de diputaciones de ERP de la misma forma y no ha variado. Se ha entendido que el límite de la sobre representación es una figura destinada en exclusiva a los partidos políticos. Así se ha hecho en las elecciones de diputaciones federales desde 2009 y hasta 2021 y no existe una razón de peso o justificación válida para variar esta forma de entender la regulación ahora en 2024. Incluso en 2015 y 2018, este tribunal electoral sostuvo de manera categoría que son los partidos y no las coaliciones quienes participan en el reparto de diputaciones de ERP y que la verificación del límite de sobre representación es aplicable a los partidos y no a las coaliciones. Ahí están los precedentes. La interpretación de las normas vigentes podrá o no gustarnos, pero así se ha entendido de manera consistente. Ahora, distintas fuerzas políticas se han visto beneficiadas. Esta forma de entender la fórmula ha permitido que distintas fuerzas políticas en algún momento u otro se hayan visto beneficiadas en términos de sobre representación. Basta dar un vistazo a la reciente historia de nuestra legislatura para verificarlo. En 2002 y 2015, los partidos coaligados beneficiados fueron el PRI y el VERDE. En 2018, la coalición que se vio favorecida fue la confirmada por Morena, el PES y el Partido del Trabajo. En todos esos casos, el resultado de la asignación de diputaciones fue producto de un actuar imparcial y objetivo por parte de la autoridad encargada de la organización de las elecciones y de este propio tribunal electoral en la interpretación y aplicación del límite a la sobre representación en términos de partidos y no de coaliciones. Lo anterior evidencia que la manera de comprender el contenido y los alcances de la regulación ha sido claro y consistente y jamás ha dependido ni dependerá de la conveniencia del resultado o de los intereses partidistas. Son los votos de la ciudadanía y la misma fórmula de representatividad los únicos elementos que históricamente se han encargado de determinar la composición de la Cámara de Diputaciones. El Tribunal Electoral, como guardián constitucional de la materia y árbitro imparcial, se ha encargado de garantizar que ello sea fielmente respetado. Por lo tanto, lo que el proyecto propone no es más que la materialización de la Constitución, tal y como se ha venido haciendo sin variaciones desde 2009. Pero en este caso no es la norma ni su interpretación, sino el resultado que de ello se obtiene lo que probablemente molesta a los actores. Es bajo este contexto que también resulta necesario dar respuesta al argumento de los recurrentes en el cual sostienen que en este caso se debió aplicar el criterio que sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 6 del 98. A juicio de los denunciantes, este criterio permite inferir que las diputaciones de ERP se deben asignar conforme al valor del pluralismo político, lo que desde una perspectiva debe traducirse en un resultado de proporcionalidad pura en la asignación de escaños. Sin embargo, el criterio de la Suprema Corte no es aplicable a este caso concreto, pues aborda problemáticas distintas. En aquella controversia se discutió una llamada cláusula de gobernabilidad establecida en una legislación local, la cual permitía asignar curules de ERP al partido que hubiera obtenido una mayoría de escaños por votación directa con miras a obtener un porcentaje mayoritario en la integración del Congreso local. En este caso, la discusión versa sobre el límite de sobre representación de las fuerzas políticas, temática que no fue abordada en forma alguna por la Suprema Corte. Además, el criterio de la Corte se emitió al analizar un sistema electoral distinto al actual, en que la regulación de las coaliciones no contemplaba las distintas modalidades que actualmente se prevén y en el que no había una determinación concreta en cuanto a que son los partidos y no las coaliciones los elementos relevantes para determinar el límite a la sobre representación. Las distorsiones son parte del sistema de ERP con base en las coaliciones. Ahora bien, suponiendo sin conceder que la verificación de límites de sobre representación debe ser por coaliciones y no por partidos, como proponen los recurrentes, las consecuencias derivarían en un sinsentido. En primer lugar, porque cualquier variación al sistema después de la jornada electoral realmente implicaría ir en contra de los resultados, los cuales sólo reflejan de lo expresado por la voluntad popular en las urnas. En segundo lugar, porque sería irracional que las propuestas de interpretación sobre las formas en que se deben aplicar las fórmulas de representación proporcional surjan después de los resultados. En tercer lugar, porque sería francamente ridículo que los partidos que postularon a sus candidaturas de mayoría relativa de manera coaligada no pudieran acceder a la asignación de diputaciones de ERP por no haberlas postulado en el individual. En este caso, el absurdo radicaría en que solamente un partido habría cumplido tal requisito de postulación individual, pero claramente sería irracional que por esta razón deban asignársele el total de las 200 diputaciones de ERP. Hay también una imposibilidad de variar la interpretación después de los resultados. Debo enfatizar que el descontento de algunas fuerzas políticas con el resultado de la composición de la Cámara de Diputaciones jamás podrá ser una razón para modificar sin más la manera de interpretar la Constitución. Al exigir que este tribunal varíe la forma en que desde 2009 ha entendido la fórmula de sobre representación, lo que realmente se está demandando es que se modifique por la vía judicial el resultado de su aplicación y por ende la voluntad popular. Una exigencia que dicho sea de paso se generó hasta que algunos partidos vieron que el resultado de la elección no les fue favorable a sus intereses. Así, lo que en realidad se busca es cambiar las reglas del juego una vez que este ya se jugó y que se obtuvo un resultado que simplemente no les gustó a algunos actores. En cualquier evento de carácter deportivo esto sería absurdo e inconcebible. En el juego de las elecciones democráticas la misma lógica aplica. Por esta razón también debe rechazarse cualquier intento de modificación a la interpretación de las normas electorales vinculadas con los resultados si dichos resultados ya fueron obtenidos, incluso si ese intento proviene de algunas autoridades. La defensa de la certeza es una garantía democrática. Es bajo este contexto que quisiera recordar que la continuidad en la aplicación de los precedentes judiciales en materia electoral es también una forma de respeto a la democracia. Para el sistema de justicia electoral la certeza y la seguridad jurídica son pilares fundamentales que contribuyen a la equidad de la contienda. Estos principios garantizan que los casos iguales sean tratados de la misma manera con independencia de quienes sean los actores políticos que pudieran resultar beneficiados o perjudicados con ello. La vinculación del precedente asegura la igualdad en la interpretación, la aplicación de la ley garantizando una cancha pareja para los contendientes. Al mismo tiempo hace previsibles las decisiones de las autoridades judiciales y evita cualquier clase de sospechosismo que pudiera generarse al variar el criterio sin alguna razón que lo fundamente. Es por ello tan importante que este tribunal electoral mantenga el criterio que ha venido sosteniendo sin variaciones de manera consistente desde el año 2009. Esto es, que el texto constitucional dispone que el límite de la sobrerepresentación es aplicable a los partidos, no a las coaliciones. Si se quiere cambiar el contenido de la regla, es necesario legislar. Hasta que ello no ocurra, lo correcto es mantener la interpretación vigente. Con ello se respeta la voluntad popular de la ciudadanía que acudió a las urnas y también la equidad en la aplicación de las reglas del juego. Señoras y señores, esta es una sentencia trascendente para nuestro país. Nuestra Constitución respalda inequívocamente el derecho fundamental del pueblo a elegir a sus representantes y gobernantes, y este derecho ya adquiere plena vigencia. Es a partir de este principio fundamental que, como máximo órgano jurisdiccional en la materia electoral, hoy cumplimos con nuestro deber de garantizar que la voluntad popular expresada en las urnas a través de una abrumadora participación sea respetada y traducida en curules de acuerdo a las reglas vigentes y su interpretación el día de la elección. Puede o no gustar, pero esa es la realidad que se escribió el 2 de junio. A este tribunal electoral no le queda más que hacerla valer, pues esa es su función institucional, aunque pueda llegar a incomodar o no sea del todo comprendida. Como nación, pero especialmente como jueces de este órgano terminal, debemos honrar la confianza que la mayoría depositó en las urnas. Es lo democrático. Nuestro deber jamás será dar gusto o buscar el aplauso popular. Nuestra función consiste en validar que esa confianza ciudadana en la elección de sus gobernantes se traduzca en el ejercicio del poder público, siempre de conformidad con las reglas vigentes al momento del juego electoral. Es lo más razonable y lo inequívocamente justo. Al hacerlo, no sólo fortalecemos al Estado de Derecho, sino que también respaldamos la madurez de la nación para transitar en paz hacia la renovación del poder y celebramos la diversidad de voces y perspectivas que conforman nuestro país. Si se quiere un cambio en los límites de la sobrerepresentación con miras a 2027, la renovación formal de la legislatura federal marcará el inicio de un momento prudente y adecuado para discutirlos y consensarlos. Hasta entonces, el papel de este tribunal debe ser garantizar que las actuales reglas se respeten, como se hizo en 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021. Que la culminación de este proceso electoral a través de esta resolución sirva como testimonio de la eficacia de las instituciones y de la capacidad de nuestra sociedad para unirse detrás de una visión común fundada en el respeto a las reglas de su sistema electoral, propio de una democracia consolidada que hoy se vive y se respira. Gracias.